No puedo creer que te ganes la vida navegando por todo el mundo entregando barcos. ¿A dónde vamos? A la recife de Cigney. ¿Qué hay allí? Ya lo verás. Basada en hechos reales. Hemos llegado. ¡Vaya! Volcados. ¿Qué ha pasado? Hemos chocado con algo. Varados. El barco se hundirá. Por allí hay tierra y es a donde debemos ir. Pero no solos. He pescado en estas aguas. Sé lo que hay allí. No me meteré en el agua. Espero que no os equivoquéis. No eres la única. ¿Qué es eso? ¿El qué? Algo nos está siguiendo. Susi, me estás asustando. ¡Atrás! Es un tiburón. ¡Cómo grande! ¡Grande! Respira hondo. ¡Joder, nadad! ¡Que alguien nos ayude! ¡Cógeme, cógeme! ¡Cógeme, cógeme! El arrecife. Reza para ahogarte antes. ¿Qué es eso? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.